Estoy ignorando a todos, he estado deambulando sin dirección He sido engañado todo este tiempo y entonces apareciste frente a mi Entendiste mi pálido corazón Es que ninguna persona causó lo que tú al instante Me pasaba las noches sin saber que hiciste Andaba divagando sin saber de nadie Todos me aburrían, claro que los odié Cada persona sin excepción para mi no brillaban Nos miraba la cara, todos un amor buscaban Sin arrepentimiento unos con otros jugaban Con mentiras los corazones llenaban Dime quien quien aquí sigue amando de verdad Buscando sin dirección una historia de amor nueva Una historia la de antes con calidad Una que para mi sea un poco llamativa Diabulando por la ciudad y la avenida Muchas personas conmigo lo intentaron Y con rabia se fueron cuando fracasaron Busco algo real, algo que ustedes dejaron Entendiste mi oscuro corazón Eres el amanecer, eres mi razón Eres el amanecer, eres mi razón A tu lado ahora quiero estar Solo es algo que no puedo evitar Entendiste mi oscuro corazón Eres el amanecer, eres mi razón Eres el amanecer, eres mi razón A tu lado ahora quiero estar Solo es algo que no puedo evitar Desde la luna hasta el otro lado algo me asombró Una estrella que en media tierra alumbró Corrí como siguiendo un sueño Ese ángel tenía vestido blanco y pelo castaño Frené si era la primera vez y no sé De mi corazón algo empezó a sentirse Pero el amanecer casi comienza y voy a desaparecer Fuiste el primer sueño que no logré Entendiste mi oscuro corazón Eres el amanecer, eres mi razón A tu lado ahora quiero estar Solo es algo que no puedo evitar Entendiste mi oscuro corazón Eres el amanecer, eres mi razón A tu lado ahora quiero estar Solo es algo que no puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar No puedo evitar